Hola amigos, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días o buena tarde o buena noche, donde quiera que ustedes me estén viendo. Oigan, ¿qué tal? Y look como siempre, ¿no? Andamos aquí queriendo hacer como un cambiecito de... ¿cómo se llama? De locación, bueno es el mismo espacio, pero me quiero mover, entonces este... Ando viendo cómo acomodarme, porque la verdad es que el espacio es pequeño y pues para poder pasar, ¿verdad? Pero pues yo quiero sentarme como por ejemplo aquí, obviamente el celular, cuando esté yo grabándoles para transplantar o para darles alguna información de algo, pues va a ir más abajo, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es, vamos a ver todo eso de ahí enfrente, miren, toda esa partecita la vamos a ver porque yo voy a estar sentado por acá, hacia abajito, por ejemplo aquí todavía me veo, ¿cómo ven? Queda bien, ¿verdad? Entonces se va a ver todas estas cosas. Y aparte, este, todo esto, todo este movimiento es porque quiero poner así como algo representativo de Día de Muertos porque por ahí les comenté que aquí en México se festeja el Día de Muertos por ahí creo que alguien me dijo, a ver déjenme recordar, sí... Ay, no me acuerdo de qué país me dijo que también festeja, que festeja también o pone su altarcito de muertos no recuerdo bien exactamente, pero saludos a esa persona que qué bonito es la tradición de poner así como el altarcito están bien padres, la verdad es que sí me gustaron mucho pero pues ahorita no voy a transplantar mi cactus de... ¿cómo se llama? mi cactus cerebro porque primero voy a hacer el acomodo de aquí de todo esto perdón si se mueve un poquito la cámara porque estoy acomodando unas cosas oigan y estoy viendo que tengo unos calcetines aquí miren, que me acuerdo que un día vine, estaba lloviendo y me puse a regar todas las plantas de aquí adentro y me mojé, venía yo en chanclas y me mojé y dejé los calcetines ahí y dije, ay, ahorita que se seque y ya se me olvidaron y miren, para que vean que uno anda con un montón de pendientes y se me olvidaron ahí los calcetines pero bueno, un chusco, un chusco ahí amigos, recuerden que está en el jardín de la azotea que yo me llamo Memo recuerden suscribirse para los que no están suscritos o para los nuevos que acaban de llegar recuerden darle me gusta, compartirlo y ya saben, dejen los comentarios que yo los leo, ahí los leo en cuanto pueda yo les contesto y ya saben oigan, pues les voy a dejar este video si quieres poner aquí unos, pues mis cráneos y poner así unos papelitos así colgados a ver qué tal, a ver si no se salen volando con el aire porque también esta temporada es de aire, ¿va? y pues bueno, ahí ustedes van a ir viendo que voy yo acomodando voy a dejar por ahí el teléfono para que ustedes vayan viendo este, todo el proceso, ¿va? entonces así, ahí, ahí vamos viendo por cierto, miren, les enseño mis cráneos y de veras, y amiguita Iris Iris allá de, ¿cómo se llama? de Jareos este, también me tiene un obsequio de una este, cabeza, bueno, una cabeza una maceta de cráneo entonces por ahí va a estar también la van a ver ya estoy emocionado porque estoy emocionado con estas dos más aparte después de que no había conseguido ni una ahora ya voy a tener tres pero bueno, vamos a empezar, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! bueno, ahí ustedes vieron que ando acomodando aquí este, espérenme talito casi me meto el micrófono a la boca por querer sostenerlo voy a acomodar allá, miren ahí donde voy a poner el teléfono voy a acomodar ahí enfrente espérenme talito que ya no se ve voy a acomodar ahí voy, quiero poner estos cráneos por acá para que cuando ustedes vean así como un altarcito, ¿vale? entonces voy a poner ahí a ver cómo le hago y que ustedes puedan ver que vamos a adornar tantito eso lo va a hacer así como muy representativo porque no voy a llenar aquí de cosas pero ahí vamos, ¿va? tengo unas tiritas a ver, vamos a abrir las voy a hacer más gorditas porque este es papel crepé me parece que así se le llama entonces, miren yo le voy a cortar aquí está doblado así como me lo dieron doblado así yo nada más le corto yo aquí pues miren, les digo algo otro colores para ahí para poner abajo pero vean para que ustedes vean cómo se ve este, vamos a ver si yo creo que grabando me voy a sentar por ahí a ver si ustedes pueden ver yo creo que ahí amigos, pues aquí sigo miren aquí andamos estaba yo haciendo como una introducción media extraña tratando de explicarles el video que es como conmemorativo al día de muertos porque aquí en México se festeja el día de muertos pero ya andaba diciendo quien sabe que tantas cosas solo les quiero decir que en México se festeja bueno aquí se le dice al día de muertos porque nuestros familiares que ya no están con nosotros esa es una tradición que nosotros tenemos quien quiera creerla pues va a creerla y bienvenido y quien no pues disfruten que es una tradición que pues es muy bonita aquí en México y en otros países creo que ya la están pues digamos que ¿cómo se llama? la están adquiriendo pero bueno es originaria de aquí de México y de todos los mexicanos y todos los que quieran ser bienvenidos y un saludo a todos los que me ven de otros países espero que les guste este video por ahí les voy a dejar una fotito de cómo se hacen las ofrendas del día de muertos aquí esto se festeja como les digo vienen nuestros familiares que ya no están en este mundo terrenal nos visitan nosotros le ponemos una ofrenda y pues esto es lo que vamos a hacer como conmemorativo al día de muertos ¿vale? entonces miren creo que por ahí no sé si en la partecita del principio les dije de las macetitas ahora nos va a tocar ya ponerle sus plantitas miren de estas macetas que son los cráneos aquí en los altares este pues miren estoy viendo que tengo aquí tengo muchas cosas como siempre muchas cosas pendientes ustedes deberían de ver todo lo que está por allá atrás estirado y así pero bueno esto es nuestro set miren por ahí ya también les voy a dejar en la parte del principio del video que esperen que ya se cayó esto y esperen los carros de la basura esperen pues aquí estamos miren espero que vean pero este papelito de acá dice día de muertos ahí está miren es que como está contra luz por eso no podemos ver híjole ahora según yo tenía todo a la mano pero no lo tengo espérenme tantito vamos a ir a traer lo que me falta listo es que amigos que les quiero contar que apenas estoy subiendo después de un buen rato que me la pasé allá abajo pues limpiando un poco la casa recuerden que aquí le pongo un poquito de el ruido este como molestan imagínense que uno anda viendo una película o algo con ese ruido es de todos los días pero bueno a ver que les estaba yo diciendo que aquí se me va a mover la mesa si les acerco más el teléfono así que lo voy a tener que poner por acá como lo hacemos como lo hacemos bueno espero que no se mueva mucho el teléfono vale pues me puse a hacer cosas allá abajo y ya dije decidí terminar no avancé no hice todo porque la verdad es que no puedo hacer todo pero dije vamos a tratar de avanzar lo que más pueda uno va y quiero que ustedes estén me acompañen o que estén conmigo al ver como trasplantamos mis captus cerebro que como se me metió la idea en la cabeza que quería trasplantar un captus cerebro en un cráneo porque yo lo vi en uno de los videos que videos no visité uno de los jardines ahí vi uno un captus así en la macetita y me encantó entonces pues lo vamos a hacer aunque no sé si no sé si vean cómo le irá bien en este o en este es que miren este de aquí este cráneo más oscuro está como hacia abajo y entonces no lo voy a poder ver pero bueno me gusta más como en este negro como lo ven se ve más padre verdad porque el contraste del amarillito con el negro y ya en este le ponemos otra cosa vale y que les estaba diciendo ah que estaba yo allá abajo pues tratando de avanzar en la limpieza no se termina la limpieza nunca o sea faltan más cosas pero la verdad es que pues yo dije ya me voy por ahí arriba porque pues ya la casa se ve un poco limpia voy a echarle piedritas acuérdense que les he hecho bastante tepecila allá abajo miren y este es lo que no me gusta porque se me mueve el teléfono y no sé dónde ponerlo amigos para que no se me vayan a marear de tanto que se mueve el teléfono pero deberían de ver todo lo que hago yo para que ustedes puedan apreciar mejor los videos ya disculpen los ruidos que van a escuchar este ay no espérenme tantito voy a acomodar primero ahí yo creo que ahí está bien va este si me gusta así como que ustedes vayan viendo así de cerquita lo que voy haciendo para que se dé una idea de lo que uno trabaja para mostrarles a ustedes que me encanta que me dejen sus comentarios muchas gracias a todos que pues ven los videos y pues miren ya hice mi sustrato estuve haciendo un buen de sustrato porque pues también ahí tengo muchas cosas que sembrar no creo que siembre todo la verdad no creo pero pues vamos a ver que tanto avanzamos vale entonces miren igual nada más les voy a grabar pues esta partecita de grabar de grabar de ya no quepo aquí chicos pues de trasplantar estos bueno estas macetitas que son conmemorativas quiero que ustedes las las vean miren está súper bien aquí mi captus está un poquito hidratado porque hace unos días pues los regué yo creo no me acuerdo bien pero miren se va a ver súper padre como ven si verdad entonces este nada más les voy a grabar esto ya lo demás pues no se los voy a grabar todo a lo mejor les deje por ahí como un poquito de lo que pues hice en el día de hoy la tardecita porque ya son como yo creo que las dos de la tarde entonces hasta donde me alcance el tiempo y donde ya no me siento tan cansado porque la verdad es que si se cansa uno en esto oigan si me gusta me está gustando este aquí pero no me gusta del todo a ver vamos a ver es que siento que se está yendo como hacia abajo no sé si ustedes ven miren de perfil y no sé quiero ponerla así como bien derechita entonces yo creo que entonces si la vamos a poner aquí va esto pasa miren para que vean que uno graba yo no se los edito todo que luego uno ahí está y este y así soy yo que luego si no me gusta híjole pues mejor lo cambiamos y pues aquí miren ahí les decía que tengo muchas cositas que hacer aquí en el jardín porque ando realizando unas plantas de las plagas ya saben esperenme tantito yo creo que mejor le pongo la mallita para que no se salga y este porque me está acostando me está acostando y como me moví de locación digo yo o sea estamos aquí mismo pero este miren vamos a cortar la mallita esta esta es malla mosquitera creo que ya les había enseñado vamos a poner ahí abajo que por cierto en el video de jardín de Delia le pregunté que usaba ella para para ponerla abajo y ya me dijo que pone una mallita que es aislante para impermeabilizar algo así el techo luego lo busco bien y ya se los enseño bien porque es una telita súper delgadita y me gustó mucho y esa telita no deja pasar nada así como de arenilla o sea de la tierrita entonces me gustó mucho vamos a volver a hacer esto pero se va a ver bien y ajá que les decía este luego se me va la onda chicos miren me gusta más aquí porque queda como más derechito este pues tengo muchas cositas que hacer aquí en el jardín no les les digo que luego no les grabo todo porque imagínense así miles de horas estar aquí no son miles de horas pero si te llevas un buen tiempo cuéntenme ustedes que hay en sus comentarios déjenmelo qué tal les va cuando se meten así a estar en el jardín y la verdad es que si te llevas un buen de tiempo cuando de repente te das cuenta si ven verdad de repente te das cuenta vamos a bajar esto y ya estás ya tienes horas aquí en el jardín no así me pasó luego hace unos días anteriores que yo estaba así como que no qué va a hacer si me da tiempo y todo no y resultó que no cuando me di cuenta ya era súper tardísimo creo que me falta gravilla de la roja para ponerle pero bueno a este le vamos a poner el tepecila aquí arribita para que se vea bonito vale y si chicos o sea este uno se lleva bastante tiempo me espanto ay mi gata que está este digo que está moviendo ahí ya ven los muertitos si nos vienen a visitar este nada mi gata me espanto que está allá abajo siempre cuando yo ando aquí arriba ellas vienen aquí a hacerme como compañía este así que les decía que luego se pasa uno el tiempo bien rápido aquí no creen súper rápido que dice uno ay si este rapidito hago hago esto cuando te das cuenta ya este como se llama este paso el tiempo bien rápido no manches y pues no 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 a veces uno quiere avanzar en muchas cosas y pues nada más no voy a traer gravilla vale espérenme tantito ahí los dejo tantito no andar dando vueltas y pues ya vieron que no siempre algo se me olvida entonces aquí ponemos la gravilla como ven se ve súper padre no creen está el capto cerebro para que ustedes vean como se ve se ve padrísimo verdad miren súper súper padre entonces este videito va a ser nada más de esto haciendo alusión al día de muertos y aparte pues bueno ya tenemos nuestras nuestras macetitas aquí de cráneo y con unas plantitas pues creo que tendré otro cactus que le pueda meter yo aquí que se vea así como si ya vi espérenme tantito según le quería meter esta pero no van a ver que le voy a meter a ver dónde he hecho la tierrita aquí sale entonces este este cráneo bien que se lleva bastante tierrita espérenme tantito según a ver si algún día me ves tú cristian este si es pina según él me lo vendió como cola de mono pero no es cola de mono chicos este por ahí se ves cristian es un cactus que creo que es colita de zorro no tengo bien identificado el nombre pero no es cola de mono ya saben que yo uso mis pinzitas miren aquí le va a ir súper súper bien y se ve curiosa porque como la maceta está inclinadita un poquito entonces no va a tener problema al que ¿cómo se llama? pues le quede así como inclinado la plantita ¿no? como ven y aquí nos adaptamos con esta partecita miren entonces pues se va a ver súper súper padre esta pues oigan les mando un saludo a todas las personas que me ven de otros países a los que me ven de aquí de México muchas gracias por mis videos dicen que les encanta ver mis videos la verdad es que yo trato de enseñarles todo lo que yo puedo y lo que sé la verdad es que yo quisiera estar todo todo el día aquí en el jardín que le comentaba mi amiga Flor hace un día quisiera estar todo un día completo quién sabe igual también este lo digo y qué tal si a la mera ahora que lo hago ya después me canso ya no lo quiero hacer ¿no? que le digo quisiera estar todo el día así en el jardín y este y no hacer nada o sea traerme la comida aquí comer aquí no estar haciendo limpieza allá abajo o sea de un día dedicarme así de lleno pero pues igual si lo voy a hacer me dice amigo sí hazlo porque pues es como padre ¿no? y avanzaría uno bastante pues miren ya quedó este otro unos cartos entonces ahorita voy a poner el teléfono en la parte de allá para que ustedes vean que esa es representativo bueno a lo mejor lo puedan ver por aquí vamos a girar un poquito a ver si no cae el teléfono miren ahí este lo voy a poner aquí porque esto va a ser como mi altar mi altar de sucus me dice una amiguita que también creo que él sabe en mis videos y si no los ve va a saber este Elsys baby un saludo porque así nos decimos nosotros babies este me dice ¿cómo me dice? baby dice los muertitos no comen suculentas y no sé qué le digo no baby lo que pasa es que esta ofrenda es para las suculentas ya fallecidas que le digo porque las suculentas fallecidas vienen a ver a sus hermanas entonces tengo que hacer algo representativo para aquellas suculentas que ya no están entonces este es mi mi altarcito de suculentas ya fallecidas miren entonces ya cuando está el cráneo blanquito o sea el chiste ¿no? este el cráneo blanquito va a estar aquí en medio y pues esta va a estar por acá y así ya saben entonces amigos espero que les haya gustado este videito por ahí está mi altarcito miren ya de muertos ahí está para que ustedes vean entonces aquí yo trabajo cuando les grabe pues les voy a grabar de allá de enfrente y ustedes van a ver durante este mes de octubre y parte de noviembre pues algo representativo quiero poner también por aquí unas macetitas de zempasuchi que son unas flores muy representativas también de aquí de México que son pues prácticamente de aquí este y se pone en los altares entonces huele muy rico es un olor muy peculiar y la verdad que la tradición esta del día de muertos es muy muy bonita la verdad para los que creen y los que no creen pues dense la oportunidad a lo mejor nada más de apreciar lo bonito que luego pone uno los jardines los altares bien bonitos entonces pues bueno amigos aquí están espero que les haya gustado este videito yo voy a seguir trabajando van a ver por ahí una partecita no les voy a grabar todo porque la verdad es que quiero que vean igual van a ver todo el tiradero que está esperen me voy a dar la vuelta a esto miren quiero que se den cuenta que tengo tiradero allá tengo por allá unas macetas que revisar por acá miren también tengo unas que están por ahí no sé si las ven que también tengo que trasplantarlas bien unas rejitas miren que son para la venta y trueque que tengo que sacar foto por allá estuve acomodando miren que se ve vacío por allá al fondo no sé si ustedes ven miren ahí se ve vacío que estuve acomodando revisando algunas plantas y ya saben y que más pues bueno aquí por aquí tengo todo mi material quiero que ustedes vean todo lo que hace uno para que ustedes este pues se lleven un buen rato un buen momento viendo estos videos los videos del jardín de la azotea pues miren aquí tengo todo mi material allá por ejemplo allá ahí tengo otras cositas que miren que son hojas algunos esquejes aquí tengo el material las macetas la tierra tengo que sembrar ese este esquejes de como se llama ay se me fue el nombre clavatum ese que está ahí y pues bueno aquí estamos amiguitos entonces pues yo creo que los voy a dejar con esto después vamos a ver que más les grabamos para que ustedes vean miren que bonito se ve mi arreglo ahí súper súper padre espérenme tantito pues la verdad este pues aquí si pega bastantito el sol ahorita ya se ocultó tantito pero pues ahí están miren hay para que vean lo que acabamos de hacer yo me voy a despedir de ustedes yo voy a seguir trabajando aquí arriba con algunas sucos que tengo por aquí pendientes ya ya ustedes lo vieron espero que les gusten los videos que les hago amigos es de verdad de todo corazón que yo estoy aquí tratando de pues les digo les vuelvo a repetir que estén en un buen momento para que ustedes disfruten los videitos que nosotros que nosotros que yo ando aquí grabando para ustedes vale aquí mientras me voy despidiendo estoy haciendo aquí un trasplante de una super mini que tengo por acá y pues no me queda más que desearles un bonito día noche tarde a la hora que ustedes me vean y un buen momento un saludo a todos mis amigos aquí de Xalapa y un saludo a todos los que me ven de otros países y de toda la República Mexicana que aquí estamos pendientes trabajando para ustedes enseñándoles aquí pues cositas del jardín de las sucus ah por cierto también se me olvidó mencionarles que por ahí tengo otras plantitas que son de sombra que me hace falta trasplantar que me voy a dedicar ahorita a hacer eso entonces nos vemos pronto amigos el próximo video chavito bendiciones a todos adiós chavito chavito